Las luces se van, tu amor se va, todo se va Todo se va, cada día que pasan muchos lloran Voy preso de lo que tus ojos se ignoran Voy aplacado por el mamba todas horas Se habré escabeado por penas que se evaporan ¿Y qué hago ahora? Hacia lo que apunto ya llegué Que otros discursos maten en sus almas moran En un ambiente de motel mostrando lo que no tenés Mientras los coges de cote su productora Genera asco comprar su fiasco Miran con cara desafiante por el vidrio de su frasco Yo con lo falso no me encasco, no lo complazco Tomo pastillas pa' dormir y ramas adentro de un ziploc Materia cumpliendo su ciclo Nada somos ni seremos, yo me invito a mí mismo Avanzo calmado y sereno hermano Juntos venceremos haciendo crecer el cerebro a porro y libros Y como siempre me mantengo fresco y clásico Yo me abrocha del cuello, factra pero básico Voy con la pack pitando señales de tránsito Fumando un buen porro argentino con sabor a plástico Y si te resulta fantástico Fue solo por el hecho de que crecimos más rápido Creciendo entre muchachos con distintas aspiraciones O por lo menos alquilando habitaciones Equivando las prisiones, agobiado por presiones Siempre a las piñas dejando pillo a los yome Querían mierda, apura, tómense, las doy sin condiciones De esa manera evitamos las traiciones Y lo que falta, ¿quién lo pone? Si mis hermanos valen mucho, pulan esa piedra a pomes Deje de aceptar opiniones Está en la mesa de la F32 y acá no comen What up, shorty, fuck to shorty, fuck them homies Yo con un yono y un gin tonic, fuck your story Yo hoy borracho de mi dory Si quieres un problema let me know this O si no keep your shit straight Las luces se van Tu amor se va Todo se va